hola amigos bienvenidos a mundo animal mirad hoy os traigo una caja misteriosa completamente llena de animales además fijaos aquí en la portada de nuestra caja ya podemos apreciar a un gran dinosaurio su nombre es triceratops como veis se caracterizaba por su cráneo en forma de corona y sobre todo por los tres cuernos que tenía en su cabeza vamos a destapar esta caja porque está llena de animales a ver a ver cual amigos fijaos tenemos animales de un montón de tamaños y texturas diferentes vamos a sacarlos todos para aprender el nombre de cada uno de ellos y también algunas características curiosas veamos cuál es el primero en salirnos y por aquí tenemos a un dinosaurio gigantesco se trata de un dinosaurio herbívoro es el famoso anquilosaurio además también nos viene con una etiqueta en ella podemos apreciar un gran valle lleno de dinosaurios parece que un t-rex está amenazando a un dinosaurio herbívoro también podemos apreciar varios reptiles voladores en el cielo qué chulo amigos y mirad esta figurita me encanta porque es de un tamaño bastante grande y además es blandito por la parte central como sabéis el anquilosaurio se caracteriza por la forma de su piel era tan dura como una roca también era llamado el gran armadillo del cretácico parecía que tenía un escudo puesto en la parte de arriba además de ser una piel muy dura como las rocas también estaba completamente llena de púas lo que hacía que fuese impenetrable también tenía púas en la parte de su cráneo poseía además una larga cola con una gran bola al final la utilizaba para moverla de un lado hacia el otro y así poder defenderse de sus depredadores además con su fuerte cráneo y sus púas también entablaba algunas batallas con otros ejemplares de su especie lo hacía para poder impresionar a las hembras además como veis era un dinosaurio cuadrúpedo que andaba con sus patas traseras y se alimentaba sobre todo de hojas de plantas y de raíces lo dejamos por aquí y continuamos con otro animalito diferente mirad nos ha salido un animal blandito y que podemos estirar en esta ocasión no se trata de ningún animal del cretácico ni del jurásico se trata de un animal que convive con nosotros en la actualidad es la famosa pantera negra la pantera negra es un animal mamífero es decir las crías nacen del vientre materno es un tipo de felino por aquí podemos apreciar sus grandes colmillos unos dientes muy afilados además también posee unos ojos muy penetrantes la pantera negra se caracteriza por el color de su pelaje de color negro azabache posee unas fuertes patas y una larga cola puede correr a gran velocidad y le encanta trepar los trepar a los árboles y normalmente como táctica de caza suele permanecer agazapado en la hierba cuando alguna presa se acerca de repente salta hacia ella su pelaje le ayuda a poder camuflarse sobre todo en la noche para no ser visto le dejamos por aquí veamos cuál es el siguiente en salirnos tenemos otro dinosaurio gigantesco de otro modelo diferente en esta ocasión se trata de un espinosaurio y la figurita me encanta porque tiene todos los detalles además me gusta mucho que sea en color azul eléctrico si presionamos en la parte central también emite un sonido vamos a comprobarlo superchulo si apretamos de forma suave el sonido es más lento pero si apretamos de forma rápida fijaos superchulo el espinosaurio como sabéis es un dinosaurio carnívoro por eso aquí podemos apreciar esta gran mandíbula llena de dientes afilados además la mandíbula del espinosaurio era bastante larga y afilada recuerda muchísimo a la mandíbula del actual cocodrilo además era un dinosaurio bípedo que andaba con sus patas traseras las patas delanteras las utilizaba para ayudarse al comer al igual que el tiranosaurio rex como veis tenía una gran cresta de espinas que podía alcanzar los dos metros de longitud también poseía una larga cola el espinosaurio fue un gran super depredador vamos a dejarlo por aquí arriba en medio de la vegetación y continuamos con otro tipo de animalito mirad este es mucho más pequeño es un animal de la sabana se trata de un jabalí es súper pequeñito pero tiene todos los detalles además como veis algo muy característico del jabalí son estos grandes colmillos curvados hacia arriba que salen de su boca suele ser un animal tranquilo sin embargo si se siente amenazado puede ser muy violento es cuadrúpedo y tiene una cola también tiene pelaje por la parte de arriba otro dato curioso es que el jabalí es un animal carroñero es decir es capaz de comerse todo lo que encuentra a su paso pues lo dejamos por aquí junto a la pantera y continuamos con otro animal mirad tenemos otro dinosaurio gigantesco que chulo amigos se trata de uno de los dinosaurios de cuello largo en esta ocasión se trata de un brachiosaurio lo sabemos por la forma de su cráneo como veis no posee una mandíbula demasiado grande ya que no es un animal carnívoro sino herbívoro tan solo se alimenta de hierba de plantas y de hojas como veis se caracteriza por el gran por el gran cuello que tiene es además un animal cuadrúpedo que anda con sus cuatro patas y posee una larga cola un dato curioso sobre el brachiosaurio es que sus patas delanteras son más largas que las traseras esto tiene una explicación amigos es así porque las patas delanteras deben aguantar el peso y el equilibrio de este largo cuello era un animal gigantesco podía medir aproximadamente unos 17 metros de longitud actualmente el único animal que posee un cuello tan largo es la actual jirafa seguro que muchos de vosotros habéis visto una jirafa en la realidad pues el brachiosaurio era mucho más grande que ellas vamos a dejarlo por aquí y continuamos con otro animalito mirad pero que es esto tenemos a un reptil volador un pterodáctilo y mirad que juguete tan chulo está súper blandito podemos cambiar su forma y deformarlo este juguete es súper divertido y os voy a decir por qué porque podemos echarle aire e inflarlo como si fuese un balón podemos dejarlo del tamaño que más nos guste qué os parece si lo hacemos para ello necesitamos una herramienta una pajita para poder hincharlo como un globo debemos meter la pajita por este orificio presionamos y ya lo tenemos introducido ahora tan solo debemos echar aire e inflarlo como un balón vamos allá amigos mirad que chulo podemos dejarlo de este tamaño o también hincharlo mucho más pero mejor lo dejamos así ahora sacamos la pajita y el aire se queda dentro mirad si lo movemos parece incluso que está agitando sus alas este tipo de reptil volador se caracteriza porque tenía un cuerno en la parte de atrás de su cabeza también poseía un largo y fuerte pico que lo utilizaba para poder comer pescado algo que le encantaba su envergadura alar era impresionante podía alcanzar más de dos metros de longitud de envergadura alar mirad también poseía una cola y podemos introducir nuestro dedo para jugar con él también podemos jugar a lanzarlo se trata de un reptil volador loco super chulo amigos me encanta vamos a dejarlo por aquí y continuamos con otro dinosaurio mirad nos ha salido otro dinosaurio herbívoro nos viene con esta etiqueta expedición dinosaurios vamos a quitarlo para ver las características de este dinosaurio tan peculiar era un dinosaurio herbívoro que se alimentaba de plantas pero como veis lo más característico era el cuerno que tenía en la parte de atrás de su cabeza también era un dinosaurio bípedo andaba con sus patas traseras que como veis eran más grandes y robustas sin embargo como dato curioso os puedo contar que en muchas ocasiones también utilizaba las patas delanteras para correr a mayor velocidad es decir era un dinosaurio tanto bípedo como cuadrúpedo ese es un dato muy interesante esta figurita es rígida no es de las blanditas que podemos aplastar y ahora sí nos queda el último de dinosaurio dentro de la caja misteriosa también es un dinosaurio rígido de plástico duro quitamos la etiqueta y vamos a ver las características de este dinosaurio también es uno de los más famosos que existe es el famoso estegosaurio como sabéis era un dinosaurio herbívoro que se alimentaba de plantas pero lo más característico de él eran las grandes palas que tenían la parte de arriba de su cuerpo iban desde su cráneo recorriendo todo su cuerpo hasta el final de su cola en la punta poseía cuatro grandes púas esta cola la utilizaba para moverla de un lado hacia el otro y así poder defenderse de sus depredadores un dato curioso es que tenía una cabeza y un cráneo muy pequeño en comparación con el resto de su cuerpo que podía alcanzar los 17 metros de longitud y ahora sí amigos hemos terminado con el vídeo de hoy aquí tenemos todos los animales que nos han salido dentro de la caja misteriosa para mí el más impresionante es este de aquí este gigantesco brachiosaurio que me parece impresionante espero que os haya gustado el vídeo de hoy amigos si es así me podéis ayudar dándome un súper like una manita arriba y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y ahora sí amigos me despido de vosotros nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas adiós hola amigos bienvenidos a mundo animal mirad hoy os traigo una caja misteriosa y en el interior tenemos un montón de dinosaurios diferentes vamos a ir sacándolos todos para aprender sus nombres y algunas de sus características en la portada de la caja ya podemos ver a un dinosaurio carnívoro además no era un dinosaurio cualquiera puesto que este también tenía algunas plumas mezclaba el pelaje con las plumas también podemos apreciar sus dientes afilados vamos a destapar la caja porque esto está lleno de sorpresas es el momento de abrir la caja misteriosa vaya amigos mirad lo que tenemos por aquí ocho fantásticos huevos de dinosaurio nos vienen en diferentes tonos de color y lo mejor de todo es que en el interior hay un dinosaurio oculto preparado para nacer veamos cuál es el primero en salir creo que voy a coger este de aquí que es en color blanco mirad estos huevos son de jurassic world parece que podemos abrirlos justo por la mitad como veis suena bastante veamos lo que hay en el interior apretamos y el huevo se abre y que tenemos por aquí un pequeño dinosaurio acaba de nacer en esta ocasión se trata de un dinosaurio herbívoro su nombre es pachicefalosaurio se caracterizaba por la forma de su cráneo como veis la forma de su cráneo era en forma de casco como si tuviese una armadura colocada para poder pelearse con otros ejemplares mirad además tiene un movimiento especial si movemos la cola también mueve la cabeza de arriba hacia abajo el pachicefalosaurio era un dinosaurio muy interesante como veis también era bípedo porque andaba con sus patas traseras y en la parte de atrás tenía varios pinchos vamos a dejarlo por aquí y que os parece si destapamos otro huevo que os parece este de aquí me gusta mucho este color es color tierra incluso tiene algunas manchas parece que estaba durante muchos años oculto bajo tierra vamos a destaparlo presionamos en la parte central y se abre a ver a ver tendremos un herbívoro o un carnívoro pues tenemos al gran tiranosaurio rex uno de los mayores depredadores que ha asistido en el planeta tierra veamos cual es su efecto abre y cierra la mandíbula como veis tenía unos dientes muy afilados chas 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 también nos venía una tarjeta identificativa del tiranosaurio rex nos dice que podía medir de altura más de 5 metros de largo más de 13 metros y pesar más de 8 toneladas impresionante vivió en el periodo del cretácico superior vamos a dejar este dinosaurio carnívoro en el lado izquierdo de nuestro escenario pondremos aquí los herbívoros y en el otro extremo los carnívoros y continuamos con otro huevo sorpresa este de otro color diferente me encanta porque tiene todos los detalles a ver a ver otro dinosaurio carnívoro ya lo sabemos simplemente por la forma de su mandíbula me recuerda muchísimo a la mandíbula de un cocodrilo veamos cual es su efecto debemos girar la cola de derecha a izquierda de esta forma mueve la cabeza de arriba hacia abajo este dinosaurio me gusta mucho por sus colores la parte de arriba es en color azul podemos apreciar sus dientes afilados en la tarjeta nos incluye una fotografía de cómo habría sido en la realidad nos dice que media de altura casi 3 metros y de largo más de 9 metros de longitud podía pesar una tonelada con 7 vivió en el periodo cretácico y como os he dicho también era un dinosaurio carnívoro en la información nos dice que evidentemente la forma de su mandíbula se parece mucho a la del actual cocodrilo vamos a dejarlo en este lado en el lado de los dinosaurios carnívoros y continuamos con otro huevo ups este no suena demasiado mirad los detalles son en color verde me encanta que dinosaurio habrá en el interior a ver a ver me parece que nos ha salido otro tiranosaurio rex uno repetido amigos ya tenemos dos iguales podemos jugar a que hacen una gran batalla cual de los dos ejemplares será el ganador veamos cual es el siguiente dinosaurio en nacer de su huevo vamos a sacar por ejemplo este de aquí mirad también nos viene con manchitas apretamos del centro y por aquí ya estamos viendo su carita parece que se trata de un dinosaurio de los que tenían el cuello largo por la forma de su cuello y por la cresta que tiene en su cráneo me atrevería a decir que se trata de un brachiosaurio veamos cual es su movimiento especial al mover la cola puede mover la cabeza de arriba hacia abajo el brachiosaurio tenía una longitud de cuello de más de 9 metros impresionante amigos eso hacía que pudiese comerse las hojas de arriba de los árboles es decir de las zonas donde otros dinosaurios no alcanzaban mirad por aquí también tenemos su tarjeta identificativa nos dice que medía de altura más de 12 metros y de largo más de 21 metros pesaba hasta 56 toneladas eso era muchísimo amigos imaginaos lo grande que era vivió en el periodo del cretácico superior y se trataba de un dinosaurio herbívoro otro dato curioso amigos es que a pesar de ser un dinosaurio tan grande el tamaño de su cerebro era tan solo como el tamaño de una nuez pues lo dejamos junto a los dinosaurios herbívoros y continuamos con otro huevo por ejemplo este de aquí ups nos viene manchado un color azul veamos lo que nos toca a ver a ver se trata de uno herbívoro es un parasaurolopus el parasaurolopus era un tipo de dinosaurio que como veis se caracterizaba por el gran cuerno que tenía en su cabeza si movemos la cola también agita la cabeza de arriba hacia abajo en la tarjeta identificativa nos aparece información sobre él y lo que más me gusta es esta fotografía es una simulación de cómo era el parasaurolopus en la realidad también nos pone sus datos medía tres metros de altura y siete metros y medio de largo podía pesar hasta dos toneladas y media pues ya tenemos otro dinosaurio que se va a la parte de dinosaurios herbívoros nos quedan dos huevos por destapar ups el parasaurolopus no se pone de pie veamos que tenemos por aquí las manchitas son en color rosa a ver a ver pero que es esto nos ha salido un reptil volador en la época de los dinosaurios también habían reptiles voladores mirad para ver su movimiento especial debemos mover las alas apretamos en la parte superior y como veis abre y cierra su pico su nombre es Teranodon y aquí nos pone información sobre él tenía una envergadura lar de siete metros y medio además un dato muy curioso es que este tipo de reptil volador no poseía dientes por lo tanto se alimentaba principalmente de pescado también se caracterizaba porque tenía un gran cuerno en la parte de atrás de su cabeza además su cuerpo era bastante estrecho y pequeño en comparación con la envergadura de sus alas veamos cual es el siguiente dinosaurio en salirnos será carnívoro o herbívoro vaya esta cascara de huevo nos viene manchada veamos lo que tenemos por aquí y el dinosaurio que tenemos oculto se trata de un estegosaurio que chulo el estegosaurio es uno de mis dinosaurios favoritos era un dinosaurio de gran envergadura y se caracterizaba por las grandes palas que tenía en la parte de arriba de su cuerpo que abarcaban desde su cuello hasta el final de su cola finalizando con unos grandes pinchos su movimiento especial es que moviendo la cola puede mover una de sus palas de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo la cabeza está fija pero me gusta porque tiene todos los detalles veamos su ficha identificativa aquí lo tenemos tenía una altura de 5 metros y podía medir de largo más de 10 metros de longitud vivió en el cretácico superior y pesaba 3 toneladas y media aquí tenemos una fotografía de cómo habría sido en la realidad con información también sobre él nos dice que el estegosaurio podía balancear su cola llena de pinchos incrustados a 40 metros por segundo pues otro dinosaurio que nos ha salido herbívoro nos han salido más herbívoros que carnívoros si ya no nos queda pensaba que no nos quedaba nada pero si amigos nos queda un huevo vamos a destaparlo que alegría cuando ya pensaba que no nos quedaba nada tenemos otro dinosaurio a ver a ver será este un gran carnívoro pues no amigos se trata de otro dinosaurio herbívoro y además es uno de los dinosaurios más famosos que existen es el triceratops se caracterizaba por su cráneo en forma de corona y sobre todo por los tres cuernos que tenía en su cabeza vamos a mover la cola mirad si presionamos hacia abajo mueve la cabeza como si estuviese dando una embestida otro dato curioso sobre el triceratops es que en la parte de su boca tenía una especie de pico muy duro lo utilizaba para poder excavar en la tierra en busca de raíces para comer y ahora si amigos hemos terminado con el video de hoy aquí tenemos todos los dinosaurios que nos han salido de dentro de la caja misteriosa me han gustado mucho porque iban dentro de un huevo y además también traían su tarjeta identificativa y tienen movimientos especiales por aquí tenemos las tarjetas con información sobre cada uno de ellos espero que os haya gustado el video de hoy amigos si es así me podéis ayudar dándome un super like una manita arriba y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún video y ahora si me despido de vosotros nos vemos en el próximo video con más sorpresas divertidas adiós chau